Mi alma te adora Jesús Ahí donde tú estás, levanta tus manos y alaba al Señor en esta mañana, vive Jesús, aleluya Yo sé que muchas veces pasamos por pruebas y tribulación Y que muchas veces pasamos por momentos donde no queremos pelear nuestras batallas, vive Jesús, aleluya Pero llega un momento en la vida del creyente donde decimos Estoy cansado de no pelear la batalla Estoy cansado de no pelear la batalla Y llega un momento donde tenemos que decir Tengo que volver a pelear mi batalla, vive Jesús, aleluya Tengo que ponerme de pie y volver a pelear la batalla, vive Jesús, aleluya Y por eso en esta mañana si te encuentro en momento de prueba, en momento de dolor Te invito a ponerte de pie de nuevo en el nombre de Jesús y pelear tu batalla, vive Jesús Muchos momentos de prueba, donde siento que mis fuerzas se van a acabar Y yo vuelvo a caer pensando que la batalla yo voy a perder Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Que me dices tengo que creer Y aunque sé que no soy merecedor Yo te adoro en medio del dolor Las montañas tan altas quiero derribar Y por eso me pongo de pie Y yo vuelvo a caer Y yo vuelvo a caer Muchos momentos de prueba, donde siento que mis fuerzas se van a acabar Y yo vuelvo a caer Y yo vuelvo a caer Pensando que la batalla yo voy a perder Y yo vuelvo a caer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Y aunque sé que no soy merecedor Yo te adoro en medio del dolor Las montañas tan altas quiero derribar Y por eso me pongo de pie Y yo vuelvo a caer 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 Y yo vuelvo a caer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Pero por dentro yo siento un juego Que me dices tengo que creer Y aunque sé que no soy merecedor Yo te adoro en medio del olor Las montañas tan altas quiero derivar Y por eso me pongo de pie Y yo vuelvo a pelear Y yo vuelvo a pelear Y yo vuelvo a pelear Yo vuelvo a pelear No te rindas, no te espaldes No te detengas, sigue adelante Levántate, tú sigue en pie Vuelve a luchar, hoy vuelve a pelear No te rindas, no te espaldes No te detengas, sigue adelante Levántate, tú sigue en pie Vuelve a luchar, hoy vuelvo a pelear No te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas, no te rindas 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 Que me dices tengo que creer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Y aunque sé que no soy merecedor Yo te adoro en medio del dolor Las montañas tan altas Quiero derivar Y por eso me pongo de pie Las montañas tan altas Quiero derivar Y por eso me pongo de pie Y yo vuelvo a creer Yo vuelvo a creer Yo vuelvo a creer Vuelvo a creer Vuelvo a creer Vuelvo a creer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Vuelvo a creer Pero por dentro yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Que me dices tengo que creer Y aunque sé Y aunque sé que no soy merecedor Yo te adoro 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 Aunque te encuentres en el suelo En el nombre de Jesús Levántate y vuelve a pelear tu batalla No importando el proceso que tiene que pasar No importando las pruebas que tiene a tu alrededor Levántate en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vuelve a pelear tu batalla Vuelve a pelear tu batalla Pero por dentro Yo siento un fuego Que me dices tengo que creer Pero por dentro Si porque muchas veces por dentro tenemos ese fuego Que aunque muchas veces queremos dejar de pelear Que aunque muchas veces queremos sacarnos del camino de Dios Salirnos de ese camino Y olvidarnos del propósito que Dios tiene con nosotros Pero aún en medio de esas pruebas Esa batalla Llega el Espíritu Santo Llega ese poquito de fuego que queda dentro de tu corazón Y poco a poco empieza el de él Más y más y más y más Saca ahí arriba Sol y Anayama Y dentro de nosotros Ese fuego viene, 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 viene creciendo Viene creciendo Y tú tratando de ignorar ese fuego Tratando de ignorar el propósito de Dios Pero algo ese fuego no te deja Ese fuego te dice tú tienes que creer Tienes que seguir pa'lante Tienes que seguir caminando Porque fuera del propósito de Dios Hay nada Saca ahí arriba Sol y Anayama Mi alma te adora Mi alma te adora Por eso me pongo de pie Y yo vuelvo a trear Yo vuelvo a pelear Vuelvo a pelear En victoria quiero estar En batalla y en dolor Yo te adoro mi Señor Vuelvo a pelear En victoria quiero estar En batalla y en dolor Yo te adoro mi Señor En batalla y en dolor Yo te adoro mi Señor En batalla y en dolor Yo te adoro mi Señor Yo te adoro mi Señor Yo te adoro mi Señor Yo te adoro y yo te adoro 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 En batalla y en dolor Te adoro en mi tormenta, te adoro en mi ambición. Te adoro en mi tormenta, te adoro en mi tormenta. Te adoro en mi tormenta. Ya yo sé que soy más que vencedor, sigo adorando en medio del dolor. Las montañas tan altas quiero derivar y por eso yo sigo de pie y yo vuelvo a creer. Con mi alma te adoro, Jesús.